hola hola amigos de youtube este es un nuevo vídeo para el canal y si no me reconocen yo soy Díaz Bros y es de un bajo de 10 bueno les presento mi nombre en realidad se llama Micaías Díaz va Micaías es mi nombre en realidad y Díaz es mi apellido y bueno este solamente voy a hacer un solo blog nomás para este canal de Díaz Bros bueno ah y me olvidé algo y mi segundo nombre sería Eliel Micaías Díaz de Eliel así completo bueno como les dije que les iba a decir no no como les dije Rispau bueno para que para que la gente bien cuando yo sea famoso es cumple de mis sueños de ser el mejor youtuber del mundo para que la gente me reconozca me reconozca perdón me reconozca escucha mira lo pago bueno para que la gente me reconozca yo soy Micaías Díaz Bros y es de un bajo 10 bueno y esta es mi cara y todos si no me reconoce bueno si les gusta este video vos pueden compartir y suscribirse a mi canal bueno que más les va a decir después ah si y le voy a hablar a ustedes que cuando hice ese truco del hack que el coso que jugaba con el contest drive con un hack y después un botoncito que uno se aplica todo el mundo esto yo cojo todo el caso yo estoy arrepentido no lo quiero hacer nunca más ah y si vieron estos son mi vidote porque tengo 13 años todavía ya había crecido Perdón, es mi primo Muchas gracias Hasta luego, me llamo Axel Gómez Busquen mi canal, axelgómez.com Bueno, si lo vieron Es mi primo y tiene un canal Y yo soy Zia Frost Y yo voy a inventar un canal contra él Con él, perdón No sé si podemos hacer retos o algo Y también Como les decía Ah, sí Y le estaba pidiendo culpa Sobre el hack ese que hice Para que se le suscribiera en el canal Y que jugara yo el conde-strike Bueno, ese conde-strike ya está subido Pero no sé por qué Hay a veces que Los otros hacks que suben Hay un hacker que no me acuerdo si era La vi más Y no me acuerdo quién era No entiendo bien Que no me acuerdo Perdón, vi uno Pero no me acuerdo bien Que subió algo Que hacía hacker O sea, lo pegaba todo Y ya moría en una vez A mí me pasa lo mismo jugando en Skyward En Minecraft Y eso, bueno Un día me pasó jugando con un amigo acá Y me ganaron igual Me pegó una casi Y... Y chau, morí Me quedaron Me morí para siempre Y bueno Y después Tuvimos que jugar todo de vuelta Ya lo saben Ah, y... Y más adelante Voy a andar subiendo Un video Voy a andar subiendo Un video De la casa de Minecraft Nueva que me hice Si no lo vieron Y... La mejore y todo Y después se lo voy a ir mostrando Cuando tenga un micrófono O algo para hablar Bueno, chicos Y amigas De YouTube Espero que este video Les haya gustado Si les gustó el video Compártelo Suscríbanse a mi canal Denle me gusta Como les decía Y... Bueno Todo esto fue todo, chicos Hasta otro video Bye, bye